La mayoría de los casi 60 millones de latinos que hay en los Estados Unidos hablan español, algunos más que otros, pero lo hablan. Sin embargo, muchos consideran al español como un idioma extranjero. La profesora Rosina Lozano, de la Universidad de Princeton, no está de acuerdo con esto. Ella argumenta que el español es un idioma americano en su nuevo libro sobre la historia del español en los Estados Unidos. Rosina Lozano, gracias por estar aquí en el programa y felicidades por el libro. Muchas gracias por tenerme, es un placer. En esta entrevista la vamos a hacer en inglés, pero ¿por qué te sientes más a gusto en inglés que en español, a pesar de tu origen latino? Sí, pues mi familia ya hace casi 70 años que viven aquí en los Estados Unidos, pero yo no tenía mucha oportunidad en este país de aprender español al nivel que necesito para ser profesora, ¿verdad? No tengo la oportunidad de hablar mucho en español en ese nivel. En mi experiencia, este es probablemente el único país que conozco en que algunas personas piensan que es mejor hablar un idioma que dos. ¿Por qué ocurre esto? Sí. Hay muchas razones. Desde los años 30 se creía científicamente que aquellas personas que hablaban más de un idioma, múltiples idiomas, tenían un coeficiente inferior, así que había un estigma sobre eso. Ahora sabemos que muchos científicos han comprobado todo lo contrario, que es mucho mejor para el cerebro hablar múltiples idiomas. Tengo algunas declaraciones de un político y una periodista y quiero que usted nos ayude a analizarlas. El primero es de Carlos Curbelo sobre el español y la política. Vamos a oír. Los congresistas le tenemos que responder al electorado, a los votantes y sabemos que en Estados Unidos el inglés naturalmente es el idioma principal, pero hay personas que hablan muchos idiomas y el segundo idioma de Estados Unidos es el español. Por eso, los políticos, especialmente los hispanos, siempre es bueno que sepan comunicarse en español para poder llegar a más hogares, para poder llegarle a más personas, para poder entender las preocupaciones y las necesidades de todos los que viven en nuestras comunidades. Profesora Lozano, ¿es necesario hablar español hoy en día para ser electo en estados como California, Arizona, Texas o la Florida? Creo que para que todos tengamos una democracia real, todo el mundo que puede ser elegible para votar debería votar, tener esa oportunidad de votar y entender los temas para poder votar. Eso es lo que pasa en el siglo XIX, aquellas personas que estaban postulándose hablaban en español o incluso tenían un traductor en el escenario para que todo el mundo les entendiera para poder participar en el proceso político. Quiero preguntarle acerca de los medios de comunicación en español. Esta es la periodista Brenda Medina. El periodismo en español es muy importante. Tenemos cientos de miles de personas que hablan principalmente español en casa. Muchos de ellos hablan solo español. Somos una comunidad de inmigrantes recién llegados constantemente que necesitan información muy básica en español, desde cómo adquirir su licencia de conducir hasta cómo inscribir a sus hijos en la escuela. Entonces, tiene una importancia increíble para la comunidad, la gente trabajadora. Quiero hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Qué va a pasar con los medios de comunicación en español en Estados Unidos? Sabemos que la mayoría de los latinos creciendo ahora nacieron en Estados Unidos, así que se van a sentir más a gusto en inglés que en español. ¿Cuál es nuestro futuro en español? Esa es una pregunta maravillosa. Creo que espero que mi libro logre eso, que aliente a los estudiantes, que se sientan orgullosos del español. Es muy fácil que todos tengamos nuestra propia experiencia de discriminación. Sobre todo, esa es una de las razones por las cuales yo dejé de hablar español. Mis padres solo hablaban en español en casa y ellos pensaron que era importante enseñarme el idioma, pero fui al preescolar y había un chico, tenía solo tres años, que me escupió cuando canté una canción en español. Eso se internalizó de tal forma que me hizo pensar que no debería hablarlo en público. Y le dije a mi abuela que no quería hablarlo en público, que no era mi idioma, sino un idioma de los antepasados. Tener esta historial y conocer lo importante del español y la presencia que ha tenido en Estados Unidos, no solo por la inmigración, es necesario que los medios y los jóvenes entiendan la importancia que tiene el ser bilingüe, tanto para nuestro país como para nuestra cultura, a pesar de los mensajes que dicen lo contrario. Profesora Lozano, déjeme terminar con esto. Con el actual clima político, su argumento de que el español es un lenguaje americano, ¿cree que está siendo bien aceptado? ¿Será tomado positivamente? Esa es una pregunta maravillosa. Veremos después de la entrevista. ¿Qué pasa? Yo creo que sí, mayormente sí. Hay dos razones principales por las cuales le puse ese título a mi libro. Los Estados Unidos, América no es solo los Estados Unidos. El español es un idioma de Latinoamérica y de los Estados Unidos también. Los Estados Unidos es el segundo país de mayor población de avispana en el mundo. No es un idioma oficial, porque no existe un idioma oficial, pero el español es el único otro idioma que he encontrado que se utiliza de manera oficial y el gobierno federal paga por esas traducciones de español a inglés, específicamente en Nuevo México. Todas fueron pagadas por el gobierno federal, por lo tanto sí es un idioma oficial en esas regiones. Creo que es un idioma americano y por eso es lo importante de que los estudiantes y los jóvenes escuchen que existe una gran historia del español. El libro se llama Un lenguaje americano, la historia del español en los Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por tenerme.